¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, soy Yuan. Última vez en España hay una noticia bastante impactante que está circulando en muchos medios de comunicación. Dicen que China acusa a España de ser el origen de la pandemia. Dicen sobre todo a un médico chino, llamado Wang Guangfa, a través de su investigación, él le acusó a España de ser el origen del virus. Pero más tarde, anteayer la embajada china publicó un tweet. Dicen que esto es la noticia farsa. La noticia real, noticia farsa, no sabemos. Aquí no es un canal de publicación de noticias. Y en parco, vamos a analizar un poco qué está detrás de toda esta noticia. Antes de nada, me gustaría hablar un poco de este médico chino, Wang Guangfa, que es una persona, digamos, bastante famosa un día porque tiene la peor fama. Todo el mundo le insulta porque él es culpable, el responsable de la pandemia, global. Wang Guangfa, que es un experto respiratorio en el primer hospital de la Universidad de Pekín, en China. Digamos, este hospital también es famoso e importante. Él, siendo un experto respiratorio, en el día 10 de enero estaba haciendo varias entrevistas con los medios oficiales del PCC en China. Él dijo claramente que el coronavirus es evitable y controlable en China. Graciosamente, después de 11 días, en el día 21 de enero, él mismo, que dijo evitable y controlable, él mismo fue infectado. Luego, dos días más tarde, en el día 23 de enero, él estaba haciendo una entrevista con un medio que se llama China News Service por teléfono, lo cual él dijo claramente de nuevo que el coronavirus en China es evitable y controlable. Gracias a él, no solo el virus llega a Wuhan, a China entera, sin embargo, al mundo entero. Pero no se acabó con su historia. En el día 5 de marzo, por su excelente trabajo, el gobierno chino en la sanidad le da un premio increíble. Se llama un premio, es como persona en jamblar en la lucha contra el coronavirus en China. ¿Por qué le dan este premio? Porque realmente él le ha hecho un buen trabajo mantener la voz, la mentira del Partido Comunista Chino para que el virus llegue al mundo entero. Realmente esta persona, médico Wang Guangfa, es un perro del PCC en China para lanzar la voz del PCC. Cuando él ganó el premio, muchos medios de comunicación preguntaron, por favor, darnos una razón, ¿por qué es él? Lo he dicho claramente porque él es un perro del PCC, hace un buen trabajo. Una escritora llamada Fang Fang, una persona hoy en día bastante famosa internacionalmente, que escribió el libro, se llama El diario de Wuhan. En este libro, ella, pues, habló de la salvación real, habló lo que vio con sus ojos, cómo la gente en Wuhan sufrió, tal. Entonces, hoy en día en China, a esta persona Fang Fang le están llegando muchos insultos y mucha amenaza, incluso amenaza de muerte, igual, a ella, igual que a mí. ¿Por qué? Porque cuando una persona dice la verdad, habla de la verdad, entonces siempre le llega un delito que es tradicional a China. Cuando tú dices la verdad, porque la verdad está controlada por el PCC. Y cuando tú dices la verdad, realmente tú traicionas el PCC. Pero como PCC es China, entonces eres un traidor de China. Siempre funciona de esta manera. Entonces Fang Fang dijo que este médico chino Wang Guangfa le debe una gran deuda a los ciudadanos de Wuhan. Hoy en mi canal lo digo claramente, lo digo yo, que Wang Guangfa, este médico chino, le debe una gran deuda al mundo entero. No solo a los ciudadanos de Wuhan, sin embargo, al mundo entero. ¿Por qué? Porque el coronavirus, la pandemia, es evitable y controlable. Volvemos a su investigación. Hasta el día de hoy en chino, yo no he encontrado la noticia original que dice que él acusa a España de ser el origen, ¿no? Sin embargo, he encontrado algunos artículos. Por ejemplo, en el día 4 de julio, en una comunicación se llama SENA, en China, bastante importante, que publicó una noticia con el título, que es Si ha encontrado el virus en las aguas residuales, ¿qué significaría? Pregunta. Entonces, en este artículo, el médico Wang Guangfa dijo Si esta investigación es correcta, no tienen problema, entonces significa que el virus empezó a transmitir entre los seres humanos desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que nosotros no lo hemos encontrado. A lo mejor el virus no era poderoso en ese momento, pero a lo largo del tiempo, en la transmisión humana, se hizo poderoso. Estas son las palabras originales del médico Wang Guangfa, aunque no dice de una forma directa que este virus viene de España. Creo que sugiere así, ¿no? Como digo, sin decir algo así. Entonces, lo curioso es que inmediatamente anteayer la embajada china en España publicó un tuit. Dijo que esto es la noticia falsa, totalmente falsa. Dice que China siempre está abierta a la investigación, tal. Sin embargo, nunca dejan a los investigadores, ¿no? Que entran al laboratorio de Wuhan. Dicen que España y China siempre, pues, trabajan juntos, colaboran, ¿no? Juntos muy bien, tal, o así. Esto es algo extraño porque cuando China, bueno, el PCC, echa la culpa a Estados Unidos, a Italia, con toda la fuerza. No dicen que tienen que colaborar con Estados Unidos. No dicen que tienen que colaborar con Italia. Sin embargo, dicen ahora, no, que niega que el virus viene de España. Esto, la verdad, es algo muy curioso. ¿Por qué la embajada china tiene esta actitud? ¿Y por qué niega que España es el origen de la pandemia? Hay que saber la situación actual del PCC en China. Con la pandemia global, todos los países están pidiendo reclamaciones, presionando al PCC donde salió el virus. Entonces, están teniendo mucha, mucha presión internacional. Con el tema de Hong Kong, por ejemplo, la Ley de Seguridad Nacional, los países democráticos están presionando igual al PCC. Podemos decir que el PCC está en una situación desde su inicio hasta ahora más peligrosa. Es el momento más débil. Entonces, ¿quién necesita? Aliados. El PCC necesita aliados. ¿Quién es su aliado? En este caso, España. Desde el inicio hasta ahora, España le ha cambiado tantos productos sanitarios defectuosos con muchísimo dinero, pero nunca se ha quejado. Sin embargo, todavía dice, muchas gracias a China, tenemos que colaborar. Y además, en una situación tan difícil, tan débil, el PCC necesita apoyo político. España, en este caso, es uno de ellos. Por eso, en este momento tan crucial, el PCC no se atreve a criticar a España. ¿Por qué? Porque cuando España se va, ya no tiene más amigos. Entonces, parece que es una buena noticia para España, porque la embajada china niega que esto no es verdad. Realmente no. Está jugando con el pueblo español, con los gobiernos españoles, porque sobre todo son comunistas. Ellos quieren colaborar. Y en resumen, que España para el PCC realmente es una carta para jugar. Cuando esta carta es importante, pues la tiene en su mano y te apoya el PCC. Cuando esta carta te no es útil, está seguro que la van a tirar. Por eso, el pueblo español tiene que tener cuidado con este jugador que es bastante profesional. Muchas gracias. Hasta la próxima.